Y el tercer extraditable del año fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. A esta persona se le vincula con delitos de narcotráfico. Las fuerzas de seguridad reportaron la detención con fines de extradición de Ángel Paolo Alpírez García, también conocido como Ángelo Paolo Alpírez García, Ángel o Lick, quien es requerido por Estados Unidos para enfrentar un juicio por trasiego de drogas. El capturado es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cuatro cargos penales, entre estos asociación ilícita para manufacturar o distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia Norteamérica. Una investigación realizada por autoridades identificó una organización de tráfico de drogas que operó a través de Sur, Centro y Norteamérica desde el 2008 y que fue responsable de importar grandes cantidades de cocaína y heroína. La investigación identificó al requerido como un miembro de la organización desde aproximadamente el año 2015 y fue responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas de las actividades de tráfico de drogas de la organización en Guatemala. En lo que va desde 2022, la Policía Nacional Civil ha reportado la captura de otras dos personas con fines de extradición. Se trata de Wilfrido Adán Herrera Viatoro y Rodolfo Abimael Cifuentes Quiñones.